Escúchala Ahí va Para ti Cumbia Reyes Flores Sonido Tivali A Janio Brunswick Y Santa Lucía Y en el Blox Publicidades El Magnífico Chobi Zahue Acordeón Los Daris de Chinatla Los Jefes de la Cumbia Ramiro Flores Publicidades Chitos El líder de la cumbia Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Lo Le Cumbia Y el New Cruise Week, como la baila Fabián Reyes Sonido Calaca Rumbera Wey, wey, wey Y el Rose Blue Jersey, el magnífico Inquieto Vázquez Y su pequeño Brian Y un éxito más, de los magníficos de la cumbia Y el Internacional, Rojas, Rojas, Rojas Wey, wey Wey, wey, wey Wey, wey, wey